bueno vamos a hablar de cómic pero esta vez vamos a hablar de una serie acabada y una serie empieza y un universo que vuelve y muchas cosas ya me conocéis por las ramas siempre vamos a hablar de que sale el número 0 del universo ultimate esto es el inicio el punto de partida del nuevo universo ultimate que es un reinicio reconstrucción reboot como queráis como queráis llamarlo de lo que fue el anterior universo ultimate que iniciamos los últimates con mark miller y brian hitch en los últimates x-men que también empezó miller pero esta fue con andy kubert y el último de spiderman de bendice y bagel o bagley o bagley o como queráis pronunciarlo todo ese mundo que después han vendió los fantastic for un montón de cosas universo fue destruido entre secret wars bueno historia más o menos rápida en un momento dado jonathan higman con los vengadores después de haber hecho sus cuatro fantásticos y dijo ostras pues vamos a hacer el mega evento que te cagas vale le dejaron y dijo de puta madre los dos mundos en la tierra marvel normal y el mundo de los últimos en un momento dado tiene que haber una incursión uno de los dos mundos tiene que destruir al otro porque si no chocarán y destruirán el concepto de todo el multiverso actual que ocurrió eso fue el básicamente el camino hasta secret duos que ocurre porque no pueden destruirse una otra así que potopom y mundo de batalla doctor doom etcétera eso le hemos hablado un millón de veces está por ahí podéis verlo bueno después de eso sobrevivieron algunos personajes como diréis fue el hacedor que es el reed richards del universo ultimate el reed richards malo que siempre lo he dicho no es malo es un reed de reed richards sin ningún tipo de moral siendo completamente científico pasando completamente de cualquier otra cosa que ocurre pues que es un tío que las monta muy gordas y así en un momento dado después de mucho lío se escapa del control y tenemos esto ultimate invasion porque aquí cuentan como este reed richards lacedor se escapa y se escapa creando una línea nueva otro universo en el que les dios básicamente que es el universo ultimate este nuevo ultimate aquí en este nuevo universo pues se dedica a hacer las cosas como él quiere en vez de veis esto que básicamente es el universo marvel normal de acuerdo en la siguiente ya empecéis a ver cosas de estos son personajes del universo ultimate algunos y aquí hay más y que de qué va todo esto bueno yo no os voy a hacer los spoilerados porque esto por ejemplo eso me hace mucho gracia porque es un poco el coger el universo ultimate que había que el sé que marmilla dice todo esto los dos personajes es lo que había clásico los últimos y luego mirar los siguientes últimos que aparecen son iguales verdad bueno total durante multivision te cuentan como el hacedor básicamente cambia la línea temporal conociendo todos los datos de esa línea y la puede cambiar por ejemplo de ahí viene que el ultimate spiderman peter parker no sea un adolescente sino que se convierte en spiderman siendo un tío ya mayor con hijos casado un curro responsabilidades esos son los cambios que hace aún ha llegado ultimate spiderman a españa pero sí que ha utilizado por lo que os digo este universo ultimate cero todo esto está dibujado en la serie inicial por brian hitch ahora veremos un poquito y ella es stefano caselli que se ocupa hay muchos autores italianos y americanos ahora en estados perdón españoles en eeuu y tienen un estilo muy claro muy de superiores y funciona muy bien pero ya os digo ultimate invasion vamos a ver un poquito que si no luego no nos matáis porque sólo suelto rollos es brian hitch vale el dibujo de hitch ya sabéis cómo es normalmente pues espectacular es un tío se dedica principalmente a convertir en casi en grandes escenarios todo le encantan las las grandes viñetas los detalles sobre todo el detalle en cuanto a grandes splash page y todo esto le gustan mucho los personajes tan agua siempre me ha gustado de él aunque sus caras no creáis que son tan 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 diferentes en muchos casos son perfectamente reconocibles aunque tengan rasgos muy cercanos pues identificar lo que hace brian hitch casi por las caras de sus personajes vale vais a ver personas que parecen no voy a seguir más porque esto os jodería todo el ultimate invasion además he cogido el 3 en vez del 2 así que acabo de hacer bueno y digamos con universo ultimate este número 0 otro spoiler que acabo de hacer con la contraportada que tonto soy bueno aquí se supone que es una de ellos está establecido el hacedor este rey de dichas malvado he dicho que es una especie de dios desaparece y comienza una especie de conspiración para cambiar el mundo y convertirlo en el mundo que debería haber sido o sea aquí empiezan unos héroes intentando crear convertir este mundo el que debe haber sido el problema general es que qué mundo están buscando realmente porque queréis conocer el universo ultimate chan chan pero hay mucho de este universo marvel normal vais a ver unos cambios vais a ver muchas cosas el mundo está repartido de una forma bastante curiosa ya veréis no quiero desvelar demasiado pero esto es básicamente el prólogo a lo que es el nuevo universo ultimate el dibujo bueno ya veis estos superhéroes muy bueno y es una historia muy curiosa de leer porque significa al revés un universo pero un universo construido desde cero por un tío que quería dominar el mundo controlarlo dividirlo establecerlo hasta ser una especie de parte de sus illuminati y todo esto creed en un rey de richards que cree que no es que crea que pueda arreglar el mundo vale es que va a arreglar el mundo porque él es él y con eso le de esa invasión y después en un universo ultimate lo bueno no necesitas más que un conocimiento general por ejemplo de marvel para poder meterlos aquí o sea que las peles de vengadores pueden ayudar no sirven de nada pero os van a decir quién es thor quién es iron man quién es el doctor muerte en caso de que no hayáis leído mucho tampoco tenéis mucho problema con esto es lo bueno de esta serie pero siendo hickman los giros pueden ser muy raros y puede haber mucha cosa muy interesante así que echarle un ojillo porque ya os lo digo de momento pues lo lógico sería que escogierais ultimate invasion y luego paséis a un universo ultimate cero y de allí a las series ya cuando vayan salen speed o lo que sea un nuevo universo que oye pues mola 3 2 3 4